Una heroína de guerra en el Parlamento ucraniano. La piloto Nadia Savchenko, que estuvo presa en Rusia durante dos años y fue canjeada la semana pasada por dos militares rusos, ha asumido este martes su acta de diputada en la Rada Suprema. Sus primeras palabras han sido más que una petición, una exigencia de memoria por los caídos desde la Revolución del Maidán. No os permitiré olvidar. No dejaré que vosotros que ocupáis los escaños del Parlamento olvidéis a esos chicos que sacrificaron sus vidas por Ucrania en el Maidán y que siguen muriendo por su país en el Donbass. Savchenko ganó su escaño en 2014 mientras estaba en prisión en Rusia. Tras asumir el cargo ha retirado su foto de la tribuna y ha puesto un cartel en recuerdo de los ucranianos que están presos en Rusia, entre ellos el cineasta Oleg Sentzov, condenado a 20 años de cárcel.